Arriba las palmas, quiero ver las palmas, las mamis Arriba palmas, hola, vamos Arriba mi gente, vamos Feliz día, mamá Vamos a cantarle todo, dice Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Arriba las palmas, donde están las mamis Arriba, arriba, arriba palmas, hola, vamos, vamos Somos los más taquicheros, vamos a cantarle otra vez, dice Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Como estampita siquiera, como estampita Te quiero mamá Buenas noches palmas, hola Ya arrancamos con todo el carnaval Pero sin antes, comenzar con ritmo de palmas Ritmo de chacarera Suena ese bombo mi hermano Orlando de la Cruz ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Las palmas arriba Palmas, palmas chacarera señores A bailar, a bailar Esa es mi gente, alegría, vamos, fiesta La, 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 la Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro que mi corazón es duro Pero aquel día aflojé mi alma, ¡vamos! ¡La, la, 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 la De aquel que el pueblo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente y cantando En cambio vivo llorando igualito que el crezco y mi último hermano La, 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 la Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar, de ser que te eche al olvido Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha Mañana cuando yo muera si alguien se acuerda de mí Paisano, le voy a pedir si quieres darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí A la segunda con palma todo En mi zona de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos La anchopa de madre hermano con tanta facilidad ¡Cárguese! ¡La, la, 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 la Santiago no ha de ser el que obre de esa manera De apreciar la chacarera por otra danza importada Es es verla mancillada de esta raza campera ¡La, la, 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 la La otra noche mis almohadas moscadas las encontré Así no lo si soñé Pues que despierto lloraba Y en lontano alza miraba El rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisano le voy a pedir antes que llegue el momento Píreme en el campo abierto, pero allí donde nací Sigue las palmas, señores chacareras, no más ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡Arriba las palmas, mi gente! ¡Vamos! ¡Y adelante, no más! Si para que me quieras, tengo que penar Penando siempre vivo, no me hagas llorar ¡Que no decaiga las palmas, no más! ¡Qué bonito esos bailarines! ¡Qué bonito, mi gente! ¡Vamos! ¡Zapa! ¡Tiene gaucho! ¡Te mallanto, te mallanto, mis flores de chaguar! Degraciada ha vuelto mi alma, espinas no más ¡Claro que sí! Última, 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 hermano Espinas que se han hecho, también mi dolor Dolor que va creciendo, lejos de chaguar Amor que nos curamos, ni te acordarás Campesina, campesina de otumpa, florecita y chaguar ¡A la segunda, mamá! ¿Y dónde están las palmas de mis palmas? ¡Solache! ¡Los más taquilleros, señores! ¡Bueno! Yo tengo un tesorita por su mucho corral Aromando la noche y el polvadera Perdónos a la luna, te vino a buscar Con el violín del viento, saliste a bailar ¡Meterlo a gaucho! Última, última, hermano, que suene ese bombo orlando de la cruz Preludiaban los brillos del viejo sauzal Y el gallo de las breñas formó su chacar Amor que nos curamos, ni te acordarás Campesina de otumpa, florecita y chaguar ¡Sí, señor! ¡Fuerte los aplausos, bailarines! ¿Cómo están las mamis? ¡Arriba, palmasola! ¡Que viva, palmasola! ¿Dónde está mi gente? ¡Qué bonito! La verdad que es un placer estar esta noche Cantando para todos ustedes, nosotros Emocionados de estar en este escenario tan lindo Con tanto público presente Vamos a seguir cantando ¿Cómo están para cantar, palmasola? Quiero que canten con nosotros los más taquilleros Zambitas De esas viejitas, de las más bonitas Para cantar, yo los quiero escuchar a todos, eh A todas las mamis, a todos los papis acompañando ahí Vamos Te vi Esta la saben Vamos a cantar Te vi No olvidaré Un carnaval Guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos Te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Agitando pañuelos Te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Me fui Diciendo adiós Y en ese adiós quedo enredado en querer Agitando pañuelos Agitando pañuelos Me fui Agitando pañuelos Me fui Qué lindo es bailar La samba de ayer Agitando pañuelos Me fui Qué lindo es bailar La samba de ayer Agitando pañuelos Agitando pañuelos Me iré Me iré Agitando pañuelos Cantando pañuelos Cantando esta samba Repíquete a ti Agitando pañuelos A seguir cantando Esto sigue así Dice Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día Hallarte aquí a mi lado Déjame soñar Yo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueño Es lo verdadero Cantamos Dice dulce Dulce Paloma de Sueños Que se hizo Arriba palma sola Vamos Mía Por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía Por siempre solo mía Mujer, niña Mía Arriba mi gente Eso es Este tema también lo saben Quiero que cantemos todos juntos Dice Qué bonito esos bailarines Quitando los pañuelos Vamos todos No sé Para qué volviste Si ya empezaba a olvidar Como canta palma sola No sé si ya lo Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar Para qué vamos Para qué vamos Arriba De cosas Que ya Eso es mi gente Vamos Es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo, 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 solo Eso es mi gente Eso es mi gente Da vueltas Por mi guitarra Y hace rato Que te extraña Qué Qué bonito Arriba mi pueblo Vamos Claro que sí Vamos a cantarle a Cucuy Con mucho cariño Gracias Por cantar con nosotros Los más taquilleros Me gusta Cucuy Mi Cucuy Cuando llueve Y dejar Que el recuerdo Me lleve Y por echarla a perder Me ha abrazado al amor Mojadito de aguas Está el alma Y por echarla a perder Me ha abrazado al amor Mojadito de aguas Está el alma Me gusta Cucuy Mi Cucuy Cuando aclara Y en los charcos Mirarme la cara O mirar Los corriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alma O mirar Los corriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alma Bueno Es una fruta madura Jucuy Es un jazmín encendido Jucuy Tal vez Un rayito De luna De sol Una campanita De plata Se abarca A Cucuy Esta zamba Le quiero cantar Me gusta Cucuy Hurto del alma Si señor Si señor Muchas gracias Gracias por cantar con nosotros Gracias por esos aplausos Feliz día mamá A todas Acompañando a los papis Los hijos Que bonito que se los ve Desde aquí la verdad Nosotros encantadísimos De estar en este escenario Quiero agradecer A la intendencia Quiero agradecer a Maggie también Por convocarnos Por contar con nosotros Con esta música ¿Cómo están para bailar Las mamis? A ver Quiero ver las palmas A ver Como le gustan las codas A ver las mamis ¿Dónde están las comadres? Agrupación de comadres No necesitan compadres No necesitan compadres ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 Son todas buenas muchachas Con su cara de voz Arriba las comadres Son todas buenas muchachas Con su cara ¡Vamos las mamis! Arriba las palmas ¿saben? Eso es, y alma a la fiesta Arriba, mi gente ¡Vamos! Ahí Cierren la puerta Échenle ya Que de esta casa nadie se va ¡Todos! Cierren la puerta Échenle ya Que de esta casa nadie se va ¡Eso es! Todo bailando Todo cantando Con los matanquilleros Vamos a chupar ¡Hey! ¡Hey! Todo bailando Todo cantando Con los matanquilleros Vamos a chupar A ver ¿dónde están, mi gente? Arriba los vasos Arriba los vasitos Las mamis Arriba, arriba ¡Hey! ¡Hey! Abajo, abajo Que se escuche Al centro, al centro Luego pa' dentro Está floquito esa luz Está floquito ¡Vamos! ¡Arriba! Arriba, arriba ¡Hey! Abajo, abajo Que se escuche Al centro, al centro Luego pa' dentro ¡Claro que sí! ¡A zapatear, señores! ¡Hey! 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 ¿Dónde están las comadres? A ver, las comadres ¿Dónde está la agrupación de comadres? Agrupación de comadres No necesitan, compadres Agrupación de comadres No necesitan, compadres Son todas buenas muchachas Con su cara de borracha Son todas buenas muchachas Con su cara de borracha ¡Hey! 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 ¿Dónde está mi gente? A cantar A cantar seguido Hoy estoy aquí Mañana me voy Todos Pasado mañana ¿Dónde me encontraré? Eso es Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde te encontraré, cartita recibirás, retrato te mandaré Pero a mi persona nunca la verás Cartita recibirás, retrato te mandaré Pero a mi persona nunca la verás a zapatear Arriba mi gente, arriba, arriba No habrá más Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Eso es, el bruto de tu amor me tiene cautivado El bruto de tu amor me tiene cautivado otra vez Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Lo que está en el fondo cantando, quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El bruto de tu amor me tiene cautivado a bailar la comadre El bruto de tu amor me tiene cautivado mamacita vamos Allá al costado haciendo palmas, bailando ¿Dónde están las mamis solteras? ¿Dónde están las mamis solteras que se encaparon para venir a festejar? ¿A quién palmas solas te canta mamá? ¿Dónde están mis queridos? Trencito, 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 trencito Gracias a Dios soy soltero Trencito, 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 trencito mamá Gracias a Dios soy soltero, vidita y soy soltero ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho y con mi plan? ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho y con mi plan? En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda palomita y En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda palomita y a zapatear Arriba, arriba, mi gente, vamos ¿Dónde están las comadres? Arriba, dice Eso es, haciendo el trencito, 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 vamos Eso es Vamos, vamos ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal Que no me quieras mi dulce bien Eso está mal Eso es Que no me quieras mi dulce bien Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar Aquellos ojitos tristes nunca los voy a olvidar Eso está mal Que no me quieras mi dulce bien Eso está mal Que no me quieras mi dulce bien Ven a bailar Pa' dentro, ahí me está gustando, ahí me está gustando Arriba, arriba, abajo, al centro, al centro Luego pa' dentro, a seguir zapateando Eso es Arriba mi gente, arriba, vamos Sigue, sigue, se armó la fiesta Se armó la coda en palma sola Vamos, esto dice Lloró por quererte Por amarte y por besarte Lloró por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, 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 nunca Pero nunca Me abandones, me abandones, cariñito Nos vamos mi gente Feliz día mamá Muchas gracias palma sola Se las da siempre mi gente Que bonito Para todas las mamis A ver, dónde están las mamis Nos vamos bailando Gracias Maggie Gracias señor intendente A toda la gente A toda la gente de la municipalidad Gracias Que viva dentro mi rancho Que viva dentro mi rancho Como estampita si quiera Como estampita si quiera Como estampita Muchas gracias palma sola Feliz día a todas las madres Te quiero mamá Gracias Será hasta siempre Lo queremos mucho ¿Dónde están los solteros? Más taquilleros Arriba Gracias Gracias palma sola Este tema se llama El soltero Más taquillero La letra bien fácil Lo vamos cantando Quiero vivir soltero Yo no me quiero casar Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Canta mi gente Dice Quiero vivir soltero Yo no me quiero casar Que se escuche Quiero vivir Yo no me quiero casar Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Ustedes Noche de fiesta Vino y cerveza Vamos Quiero vivir soltero Yo no me quiero casar Quiero vivir soltero Yo no me quiero casar Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Gracias, gracias Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Hasta siempre mi gente Noche de fiesta Vino y cerveza Para el carnaval Gracias, gracias Feliz día mamá Hasta siempre Chau